Las alteraciones en las funciones ejecutivas, entonces básicamente las alteraciones de las funciones ejecutivas se conocen como los síndromes desejecutivos. Y aquí lo que vemos en las alteraciones ejecutivas son problemas de control. Bueno, aquí esas serían como las alteraciones en las funciones ejecutivas como adquiridas, para que las diferenciemos de las alteraciones del desarrollo. En las alteraciones no se daría tanto como un síndrome desejecutivo, sino más como problemas de autocontrol o problemas de control o problemas de desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, dividiéndolas en dos, alteraciones del desarrollo y alteraciones adquiridas. Las alteraciones del desarrollo tendrían que ver un poco más con problemas en el neurodesarrollo que conllevan a que no se logre adquirir adecuadamente ciertas funciones de control. Esto básicamente en qué tipo de alteraciones o qué tipo de patologías lo podemos ver. Esto sería mucho más común en patologías como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, alteraciones, por ejemplo, del trastorno del espectro autista, alteraciones como el trastorno de la conducta, conducta oposición, conductas violentas, conductas violentas, conductas disruptivas, trastornos emocionales, como de ansiedad, tristeza, depresión, impulsividad, todo lo que tenga que hacer con impulsividad, depresividad, déficit cognitivo, en trastornos del aprendizaje, depende de lo que se esté alterando. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos es una alteración más del desarrollo de la red cognitiva, de control cognitivo, pues lo que más vamos a tener es trastorno del espectro autista, vamos a tener problemas de aprendizaje, como dislexia, descalculia, etcétera, y puede ser un poco de déficit cognitivo. Lo que más tenemos es alteraciones de la red de control conductual, pues lo que más vamos a ver será problemas, por ejemplo, algo del trastorno del espectro autista por las estereotipias, trastornos de la conducta, trastornos emocionales, impulsividad, violencia, también algo de hiperactividad. Acá sería un poco más como de inatención. Si lo que vemos es más problemas para controlar, para inhibir en términos del control de lo social, del circuito de control social, en un momento con más detalle, pues lo que más vamos a tener es lo mismo, trastorno del espectro autista, trastornos, por ejemplo, cosas como el acoso escolar, acoso o maltrato. Logras pensar o sentir como los otros, también un poco de trastornos conductuales, del comportamiento, comportamiento de normas, etcétera. Y pues es muy raro que no haya, que no haya, que haya trastornos en el desarrollo como de, del control motivacional. Si lo que, si llega a existir, pues lo que más tendríamos es como casos de depresión infantil, tal vez, ¿no? Entonces, en control motivacional, lo que más tendríamos es como problemas de depresión. Entonces, esto sería en cuanto a lo del desarrollo, ¿no? Entonces, como vemos, en lo que podría afectar. ¿Alguna pregunta está ahí sobre las alteraciones del desarrollo en términos del funcionamiento ejecutivo? Y ya, lo otro sería las alteraciones, no tanto el desarrollo, sino las alteraciones que son más adquiridas. Entonces, dentro de las adquiridas es por, básicamente, daño o lesión cerebral. Entonces, por un tipo de alteración en, por demencia, por ejemplo, un síndrome neurodegenerativo, ¿sí? O un problema, o un trauma cranioencefálico, como lo vemos en las figuras que están acá. O sea, aquí vemos como los trastornos, los traumas cranioencefálicos, tumores, como en este caso, también. Y otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, que afecten la integridad de las conexiones en los circuitos asociados a las funciones ejecutivas. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de las adquiridas tendremos síndromes disejecutivos con alteración más del componente desolateral, es decir, el propiamente disejecutivo, síndrome de desinhibición, con unas alteraciones un poco más de los componentes ventrolaterales y orbitofrontales, y síndromes apáticos con una alteración un poco más de los componentes ventromediales. ¿Listo? Algo que debemos tener claro de, tanto de las alteraciones del desarrollo como de las adquiridas, y es que es muy difícil tener síndromes puramente cognitivos, conductuales, sociales o motivacionales. Entonces, por lo general, siempre los síntomas mezclan alteraciones en varios de los dominios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no logras resignificar o pensar muy bien o controlar muy bien tu atención, va a ser muy difícil que logres también controlar tu comportamiento. Y así sucesivamente, ¿no? Las tareas y las tracciones no suelen ser solamente de una de las dimensiones, sino que implican múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, a esto se refiere como que son multidimensionales e interrelacionados. Con respecto a los síndromes, también tenemos que saber que tienden a ser graduales. Es decir, que las alteraciones no son como que no tienes la función ejecutiva o sí la tienes. No, son alteraciones que implican mayor o menor alteración en las estrategias de control voluntario, y esa gradualidad va a cambiar enormemente entre contextos. Va a cambiar definitivamente, es diferente entre un contexto escolar, en el trabajo o en otros contextos. En la casa, entonces, cuando los contextos son más novedosos, más extraños para la persona, tienen menos, hay mayor cantidad de elementos, son más complejos, tienen menos apoyos sociales para facilitar el control, en esos momentos suele haber mayor pérdida del control. O sea, suele haber más, se evidencia en mayor medida el control, la deficiencia de control. Por ejemplo, en el consultorio, muchas veces, en la vida cotidiana funciona muy bien, pero cuando llegan al consultorio vemos unas grandes deficiencias. O viceversa, si ya han ido mucho al consultorio y lo conocen a uno y demás, el consultorio funciona dignamente, pero en el trabajo, en la escuela, les va muy mal. Entonces, en términos de funciones ejecutivas, tenemos que tener en cuenta esa dependencia, que la función ejecutiva depende enormemente del contexto, y la intensidad del daño va a cambiar enormemente de un momento a otro. Eso se refiere con que son dinámicos. ¿Listo? Entonces, en el síndrome ejecutivo dorso-lateral, lo que más vemos son alteraciones en funciones de control cognitivo, como de planificación, secuenciación, selección de estrategias, etc. En estas funciones de control atencional, de conductas dirigidas a metas, de planificación, vemos problemas, por ejemplo, las tareas de flexibilidad cognitiva, algo que se conoce como la inflexibilidad cognitiva, o la terquedad, personas que siguen cometiendo errores a pesar de que ven que la estrategia no es adecuada, falta de recursividad o de pensamiento estratégico, fallas para detectar errores propios, incluso que pueden llevar a nosoagnosia, problemas de lenguaje, problemas en la fluidez verbal, no necesariamente se tienen que presentar todos, en algunas personas se pueden presentar uno, sino otros, porque eso depende con quién se esté conectando todo el circuito, en lo que está alterado, ¿no? Baja fluidez verbal, baja problemas parafasias semánticas, problemas de comprensión, ¿sí? Cuando se afecta más la conectividad con lo lingüístico, con la memoria, entonces, problemas de memoria, ¿sí? Con alteraciones en el recuerdo libre, o sea, la curva de memoria es casi plana, pero mejora enormemente la curva de memoria cuando tú le presentas claves, ¿sí? Recuerda que vimos una fruta, ¡ah, manzana! ¡Ah, pera! Una, ¿sí? Recuerda que era un objeto comenzado con, va, ¡ah, balón! Y así por el estilo, ¿no? Entonces, las claves hacen que el recuerdo mejore enorme, entonces, lo que vemos es una pérdida de las estrategias para el recobro, ¿sí? Con un incremento enorme de intrusiones y confabulaciones, es decir, las personas muchas veces incluyen o se inventan parte de los recuerdos o de la información, dado que tienen pobre control sobre lo que recuerdan, lo que saben, lo que vivieron o lo que no vivieron, con alteraciones también o con incluso amnesia de la fuente, es decir, con no recordar o distorsionar dónde vivieron o dónde recordaron el evento, ¿sí? Con pobres estrategias de control de la memoria, entonces, una gran divergencia de la memoria, pero que llevan a una gran cantidad de problemas de control, ¿sí? Si vemos esto, cambia también, ese tipo de habilidades cambian a lo largo de la vida, esas habilidades son más pobres en la niñez y van generando mayor control sobre la adolescencia, la juventud, pero se van perdiendo también con la adultez, porque esto depende normalmente de los circuitos, de los cables. Esa es la medida en que se desintegran los circuitos, se pierde materia blanca, pues vemos también que hay alteraciones, se van perdiendo un poco estas funciones de control, esas habilidades de control, ¿no? Entonces, que cada vez son más pobres, se ven personas con adultos más mayores. Entonces, entre más se pierdan, o sea, ¿qué podemos saber? Que entre más problemas, entre de todos estos hayan, es más probable que la alteración en sustancia blanca sea más global. Entre más específicos sean las alteraciones, ya podemos ver circuitos específicos, cables específicos o zonas específicas afectadas. Es un trauma cronoencefálico que tiene un gran efecto sobre la sustancia blanca, puede afectar muchos de estos. Un pequeño tumor o un aneurisma o una pequeña falla muy local puede solamente afectar algunas de estas funciones. La ventaja es que en personas jóvenes este tipo de funciones rehabilita muy bien, se recupera de muy buena forma por la plasticidad cerebral. Si tenemos una gran conectividad con un muy buen estado de salud, es probable que tanto niños y adultos puedan recuperar muy bien estas funciones. También tenemos que tener en cuenta que la pérdida funcional como la rehabilitación va a depender del nivel de salud física, mental y cognitiva premórbida, es decir, antes de la lesión. Personas con más problemas anteriores en su salud, por ejemplo, problemas cardíacos, obesidad, sedentarismo, mala nutrición anteriores, pues no tienen tan buen pronóstico. Personas con mejores estilos de vida, personas con mejores apoyos sociales, con otros grupos sociales que los ayudan, que los quieren, que les permiten general control, por lo general recuperan muy bien, o vuelven a desarrollar muy bien muchas de las funciones de control cognitivo. Y bueno, también en términos, esto ya lo hemos visto, problemas atencionales, problemas perceptuales, el control motor. Este sería el famoso síndrome ejecutivo, muy raras veces se presenta como un todo, por lo general se presentan más algunos de los patrones de acá, y cuando se presenta como un todo, ya estamos viendo problemas de neurogeneración avanzados, avanzados o daños cerebrales bastante masivos y que por lo general comprometen grandes porciones de sustancia blanca y componentes subcorticales. ¿Sí? Y entre más grave, pues entre más síntomas, más difícil la recuperación. Entre más específicos los síntomas, más fácil la rehabilitación. ¿Listo? ¿Muntas hasta ahí? Veo varias. Laura, cuéntame. Profe, en cuanto a la diapositiva que tenías ahorita, ¿la puedes devolver por fin? Listo, ahí. En el automonitoreo, pensaba más en la disformia corporal. Necesariamente, esa tiene que ser por algún tipo de lesión. O puede ser como lo vimos, problemas de desarrollo. Ok. Lo que vimos acá, ¿te acuerdas? Entonces, aquí en ese tipo de cosas, podríamos incluso aquí agregar como dentro de este tipo de problemas en el desarrollo, por ejemplo, esto podría ser más como en los problemas cognitivos, como los trastornos de esquema corporal. ¿Sí? Para percibirse a sí mismo. ¿Sí? Profesor, esa era mi pregunta. Gracias. Gracias a ti. Buena pregunta. Entonces, ya que con eso, pues, nos queda mucho más claro. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene la mente ahí? Antonia, cuéntame. Y profe, con esto de la memoria, esto se relaciona, por ejemplo, en lo que se hace en jurídica, por ejemplo, que se evalúa como un testimonio la veracidad y como lo que sí se puede de verdad tener en cuenta su, pues, lo que dice su testimonio según como sus funciones atencionales y, bueno, de memoria para saber qué tanto puede servir, ¿cierto? Y a ver como evaluaciones específicas para eso, ¿cierto? En realidad no se hacen, pero deberían hacerse, ¿no? Si un buen abogado podría invalidar un testimonio demostrando que alguno de los testigos tiene fallas de regulación de la memoria, es decir, que no controla muy bien lo que sabe y lo que no sabe. Sí, por ejemplo, un testigo por ahí de un niño, ¿sí? Siete o ocho años. Si tú demuestras que fácilmente su memoria es inestable por dado que no tiene un buen control todavía ejecutivo, una metamemoria, pues, entonces, ese testimonio pierde validez, ¿sí? O confiabilidad. Lo mismo en adultos, con adultos mayores o, por ejemplo, bajo condiciones de estrés. En situaciones de alto estrés es probable que el control de las funciones ejecutivas todas van a sufrir en condiciones de estrés. Todas. Todas se van a ver disminuidas en condiciones de presión, de estrés, de pérdida de control, ¿sí? Donde tú percibes que no tienes el control de la situación, en ese momento comienzas también a perder el control de otras funciones, ¿no? Esto es fundamental, por ejemplo, en psicología laboral y en psicología del deporte, que es entrenar a los deportistas en percibir control para que tengan mayor control mismo durante las situaciones. Siempre, como ese caso de, me acuerdo mucho la película de Harry Potter donde con una poción todo le salía bien y la peor era porque ganaba una autoconfianza enorme, ¿sí? Y entonces percibía que todo lo podía hacer, lo hacía muy bien porque ganaba mucho control y era muy cuidadoso con todo lo que hacía o decía, ¿no? Lo mismo ustedes, los que hagan deporte o dirías que no está lúcido porque todo lo programa bien, ¿no? Y con respecto a lo jurídico, pues sí, en situaciones de estrés, por ejemplo, tú demuestras que esa persona pierde el control en situación de estrés y eso puede contaminar sus recuerdos, entonces ese testimonio puede ser invalidado o desacreditado, ¿sí? Entonces todo esto entra en cuero, ¿no? Y si sabes muy bien, pues si tú eres un muy buen psicólogo neuropsicólogo, neuropsicólogo cognitivo, pues tienes muy buenas estrategias para valorar hasta qué punto la memoria a las personas puede interferirse con ejercicios tan simples como los que hicimos cuando evaluamos memoria de esto de las palabras, ¿no? Con la palabra noche y almohadas y ese tipo de cosas. ¿Listo, Antonia? Listo, perfecto. Estoy perdiendo plata, yo debería estar haciendo eso y no acariclando plata, pero bueno. Mariana Arias. Hola, profe. Es que yo tenía la duda, o sea, pues creo que la respuesta es sí, pero por ejemplo, los adultos mayores que se vuelven súper tercos y aparte de todo como que tienen problemas de memoria, entonces ellos dicen que ellos recuerdan una cosa, pero no, o sea, eso no es verdad, pero como que se vuelven muy tercos con eso o tiene que ser a su manera y no, esto no es así, tiene que ser así, así, así. ¿Eso sería como, tendría algo que ver con este síndrome? es probable, es muy probable que es muy probable y con fallas de anosognosia, es decir, que tú no reconoces tus propios problemas, ¿sí? Por los problemas de auto-monitoreo. Pero cuando ya eso sucede, ya estamos hablando tal vez de un nivel mucho más avanzado de un tipo de síndrome neurodegenerativo, por ejemplo, un trastorno de una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Qué se puede hacer antes? Se sabe que los principios, que casi siempre las enfermedades de Alzheimer comienzan con problemas atencionales y de velocidad de respuesta que tienen que ver también con esto y de fluidez semántica, fluidez verbal. Entonces, si en tu familia hay historial de demencias por enfermedad de Alzheimer o algo así, es importante a nuestros familiares, tíos, tías, papás, mamás, etcétera, estarles haciendo exploraciones desde los 40, 45 años, 50 años sobre fluidez verbal, control atencional, planificación, que es básicamente lo que hicimos en este taller y lo que hicimos en nuestros talleres de atención y demás, ¿no? Y si comenzamos a ver que periódicamente pueden haber pérdidas en estas habilidades, es probable que se esté comenzando a desintegrar este circuito de control cognitivo. Si nos esperamos a que aparezca ya la inflexibilidad cognitiva, los problemas de memoria, que los problemas de memoria son una extensión de problemas de control ejecutivo, pues entonces ya tal vez dejamos pasar mucho tiempo y la calidad de la vida de las personas se nos va a deteriorar muy rápidamente. Por eso es tan importante detectarlo antes de que comience. Listo, gracias, profe. Listo, Mariana. ¿Y Gabriela? Creo que la respuesta va a ser sí, pero prefiero preguntar, digamos, cuando estábamos hablando de los trastornos antes, me surgió la pregunta de en los trastornos de conducta, si también estaría incluido los trastornos de conducta alimentaria. pues sí. Es probable, sí, 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 es probable, es probable, aquí entran varias cosas, ¿no? Yo creo que es que sobre eso tenemos, sobre los trastornos, o sea, el problema siempre que yo veo en muchos de esos trastornos es la, es la clasificación y los síntomas clínicos, ¿no? Cómo se, cómo se entonces se clasifica. Yo creo que acá tenemos al menos dos cosas importantes. Por un lado es los trastornos de somatomorfos, como se llama, cómo te percibes a ti mismo y por otro lado como los que implican ya la cuestión alimentaria, porque puede ser que si te estás percibiendo gordo, dejes de comer, pero esto es como una alteración, es más como una extensión del problema de, de, de percepción o de autopercepción, ¿sí? Y si te estás, los trastornos propiamente dichos de, de alimentación, lo que hay que ver, entonces, por ejemplo, inapetencia. Puede ser que la inapetencia esté relacionada más con una alteración, también con alguna alteración de, de control de incentivo de ese circuito ventromedial. Eso se ha visto y puede ser una extensión de un trastorno más grande de tipo depresivo o algo, algo por el estilo, con una falta de incentivos, una abulia, ¿sí? O puede ser que puede, y eso puede llevar en algunos casos a, 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 a ciertos, a ciertos tipos de anorexia donde no hay ganas de comer, ¿sí? Es diferente que tú no quieras comer para no engordar. Eso es completamente diferente. Otro puede ser como con ideas extrañas o, o, o problemas de control del pensamiento, ¿no? Con un exceso, por ejemplo, de ideas intrusivas de, 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 de las calorías, ¿sí? Entonces, con personas que, y eso suele estar mezclado también muchas veces con bulimia, entonces, con atracones de comida o con personas obsesivas con mirar las calorías de la comida o pesar la comida, ¿sí? Entonces, puede estar más relacionado con un trastorno de ansiedad, de impulsividad, de tipo TOC, hacia la alimentación, y eso, pues, tendría que ver un poco más con el circuito dentro, de control cognitivo, de inhibición, ¿sí? O, como les decía, de, de, de control del pensamiento en términos de entender qué es lo que está pasando, un poco más del circuito orcilateral. Entonces, yo creo que se puede entender desde varias ópticas teniendo, o sea, haciendo un, algo que se conoce actualmente, un perfil transdiagnóstico de el comportamiento de las personas o el funcionamiento cognitivo de las personas hacia el futuro, lo que la, la psicología clínica está migrando hacia dejar los criterios diagnósticos para pasar a, o sea, las categorías diagnósticas tipo de SM a unos perfiles transdiagnósticos para ya diagnosticar o hacer tipos de evaluaciones basados en fundamentos como problemas de impulsividad, problemas de control atencional, problemas de control motivacional, y con eso podrías, en general, o sea, en lugar de tener una terapia para los trastornos de alimentación, tendrías una terapia para todos los problemas donde haya trastornos de control, ¿sí? Conductual, por ejemplo, que sería mucho más eficiente. ¿Sí me hago entender? Gabriela. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, la respuesta es sí, pero depende las características del trastorno y se analizaría de diferente forma. tenga más sentido en términos interpretativos, en términos diagnósticos, pero también en términos de rehabilitación o de prevención. Listo. Tendríamos el síndrome desinhibitorio, que lo acabamos de tocar con algunos componentes donde lo que tenemos es una falta de freno y una falta de control. Tendríamos, por ejemplo, falta de control del lenguaje. Cuando el lenguaje no se controla adecuadamente, lo que tenemos es un exceso de un lenguaje con una alta velocidad, pero puede comprometer ser un poco pobre, como jerga fascia casi, con alto contenido de palabrotas, como en algunos síndromes, como síndromes esquizotípicos o síndrome de Tourette o algunos trastornos donde no hay freno y pues las palabrotas se vienen inmediatamente. Puede también estar relacionado con algunos otros patrones, por ejemplo, donde pueden haber comentarios insensibles, crueles, en trastornos, por ejemplo, es típico en algunas demencias de tipo frontotemporales donde las personas se vuelvan muy insensibles e incluso en personas que no aprendieron a amarrarse la lengua y creen que no tener pelos en la lengua es algo bueno, eso no es nada bueno porque si quieres a los demás, en lenguajes sexualizados, en lenguajes ofensivos e hirientes, se ha visto mucho de este tipo de componentes, personas con trastornos de tipo desinhibitorios, alteraciones en control de impulsos, impulsividad, comer mucho, hacer mucho, golpear a las personas, todo lo que te va a hacer con un exceso de conducta no frenada, con una pobreza en las tareas de tipo no go, no go, alteraciones emocionales básicamente con grandes componentes de ansiedad o la habilidad emocional como esa montaña rusa en unos momentos mania, en unos momentos excesivamente activado, feliz, en otros momentos pero de un momento a otro, eso se puede confundir con trastornos bipolares porque no es bipolaridad, es simplemente porque para un trastorno bipolar tiene que haber estabilidad en las emociones como de depresión y de manía, con un mes de manía, tres meses de depresión, eso no sucede acá, entonces simplemente hay un cambio descontrolado en la emocionalidad con donde se pueden presentar de forma extrema de un momento a otro cualquiera de estas emociones, yo creo que todos conocemos amigos o amigas que tienen esta tendencia, no quiere decir que tengan un trastorno así, quiere decir que tienen problemas de control y de freno, conductas hipersexualizadas, problemas para decir no, para aplazar el refuerzo, conductas impulsivas, exceso de conductas de riesgo, compulsiones, adicciones, etcétera, conductas ritualizadas, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos obsesivos, problemas para mantenerse en una tarea, procrastinación, es decir, cambias de tarea, estás comenzando el trabajo y de un momento a otro te vas al chat, luego te vas a la página, al Facebook, al Instagram, luego vuelves, luego vas a una noticia, luego te paras, vas, cocinas, lavas la loza, vuelves y te paras y no logras mantenerte en una tarea, ¿sí? Y en algunos casos problemas para hacer juicios morales o para el control moral de la conducta, violencia, agresividad, conductas antisociales, conductas como lo vimos, todo esto puede estar relacionado y aquí no es tan claro hasta qué punto puede haber o no danos apnosia, dado que pueden haber problemas para valorar el propio comportamiento. Esto es adquirido, esto es por lesiones, pero pues vimos lo otro que también se puede presentar como patrón de conducta por falta de desarrollo, problemas del desarrollo. y por último tendríamos el trastorno disejecutivo o el trastorno, bueno, el síndrome apático, ¿no? Que sería un problema para iniciar la conducta. Falta, y lo que vemos es una pobreza del comportamiento en general, ¿sí? La persona simplemente está ahí, no se mueve mucho, no hace mucho, no tiene deseo de hacer muchas cosas. Esto no hay que confundirlo con depresión, ¿sí? Puede haber apatía cognitiva, es decir, con lentitud, con bradicicia, con una lentitud en respuestas, en responder, con el entecimiento del pensamiento y de las respuestas en general, con unos tiempos para realizar las tareas gravemente incrementados, pero básicamente por falta de iniciación del comportamiento, con no realización de tareas, porque simplemente se frena la conducta y no se puede volver a generar. Apatía motora, fallas para iniciar o mantener el comportamiento en una tarea, con apatía emocional, donde puede haber abulia, que es falta de interés, porque no me interesa estudiar, leer, trabajar, ¿para qué? No hay ganas. Reducción del incentivo y pues, aunque puede ser confundido con depresión, muchas veces no cumple todos los criterios de depresión, y además porque es el producto de un daño cerebral, no es el producto de una, de algo cotidiano como es los trastornos del neurodesar, como es el daño cerebral, ¿no? O sea, acá hay una causa específica que es el daño cerebral, en la depresión pues no hay una causa que sea como daño cerebral, ¿no? y pues en el caso más extremo puede llevar al mutismo acinético, es que simplemente la persona está casi que como un vegetal no responde, no hace, no, no sé, escasamente mirar, una mirada perdida sin hablar ni nada, ¿no? Ese sería básicamente el trastorno apático, ¿no? Y con eso completaríamos el abanico de los principales trastornos en el desarrollo y en, y adquiridos por lesión en las funciones ejecutivas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto de las alteraciones de las funciones ejecutivas. Recuerden que estas alteraciones cambian enormemente a través del tiempo que no son estables cuando son principalmente adquiridas, cuando son por daños cerebrales, entonces pueden cambiar de un día para otro, puede ser que un día una persona esté muy disfuncional, el otro día esté más funcional, dependen enormemente del ritmo cercadiano, del estado nutricional, de, de, de la percepción del, del estrés, del control que tenga sobre el contexto, ¿sí? Si se le dan buenas ayudas en el contexto pueden mejorar enormemente muchos de estos síndromes, ¿vale? Que es para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta para cerrar esto? No, perdón. Bien, cerremos entonces funciones ejecutivas. y, ¿sí? 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 ¿sí?